Mi nombre es Ángel Torres, soy de la República Americana, como ya dijo la señora Javier. En estos días hemos recibido el entrenamiento del señor Sergio, excelente, señor Yui, excelente. La señora Yanira me hizo cambiar la vida en dos días. Como me impactó, realmente entiendo que Yanira Tim va a ser parte de mi vida y ahora en adelante. ¡Bienso! ¿Qué hiciste esta mañana? ¿Qué hiciste? ¿Ese era el ejercicio mañanero? ¿Uno se cepilla así? ¿Y se cortó una costilla? Mira, no, no te vayas esperando a decidir lo que dije que te dije a ti. ¡Gracias! ¿Qué hiciste? ¡Gracias, Juanita! ¡Gracias! ¡I will share with you guys later! ¡Gracias, Ángel! ¡Welcome! ¡Gracias, Ángel!